¡Aberta! ¡Aberta! Vivimos en un mundo hiperconectado que nos facilita mucho nuestra vida. Podemos conectarnos con familiares que viven en otros países, realizar un pedido de compras a través de una página web y hasta pagar las cuentas sin movernos de nuestra casa. Así, van quedando nuestras huellas en la red, dejando nuestros datos personales en diversos lugares, desde nuestro nombre completo, nuestra fecha de nacimiento, nuestro documento de identidad, dirección, teléfono, e-mail, e inclusive información sobre nuestros gustos, las noticias que nos importan, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con nuestros datos personales? ¿Cómo podemos asegurar su protección? ¿Qué puede pasarnos si alguien los usa para algo que nunca imaginamos? ¿Hola? Buen día, estamos haciendo una breve encuesta que es la completa que participa de un sorteo. ¿Tienes cinco minutos? Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es su nombre? Mr. D. ¿Año de nacimiento? ¿Y el nombre de su perro? Sí, Bobby. ¿Y generalmente, en qué horario se encuentra en su casa? Uy, no estoy casi nunca en casa. De noche. Bárbaro. Eso es todo. Muchas gracias por su colaboración. Y dígame, ¿qué premio me gano? ¿Hola? ¿Hola? No hagas como Mr. D. Hay información que es personal, que habla de nuestra privacidad y nuestra intimidad. No debemos darla ni en encuestas, ni por teléfono, ni publicarla en redes sociales, ya que no sabemos en realidad para qué la pueden usar o mal usar. Esto no significa que no podamos dar nuestros datos personales. Muchas veces es necesario hacerlo, pero debemos ser cuidadosos con los lugares en donde los compartimos y ser conscientes de las consecuencias que podría tener compartirlos. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos exponemos en Internet. Hoy por hoy, una gran cuota de interacción entre las personas se da a través de las redes sociales. Estas nos permiten interactuar tanto con amigos como con desconocidos. Y muchas veces publicamos más información de la necesaria. A veces, una simple foto de vacaciones y un comentario detallado pueden dar la información de cuándo estaremos ausentes de nuestra casa y motivar a los ladrones a hacernos una visita. Además, actualmente, las fotos tienen información de geolocalización y al publicarlas, estamos indicando dónde nos encontramos. Y si estamos fuera de casa, puede ser una señal de que no hay nadie. Y nuevamente, podemos caer en manos de ladrones, dándoles información que debería ser privada. También debemos tener en cuenta que nuestra información personal, sin querer, podemos involucrar a otras personas. Y a veces, exponemos a toda la familia o amigos. Por ejemplo, en fotos que no tienen control de privacidad. Lo mismo no puede suceder a nosotros. Cuídate y cuídalos. A modo de resumen, ¿cómo podemos minimizar el riesgo de que nuestra información personal sea mal utilizada? Eligiendo cuidadosamente la información que compartimos. Eligiendo cuidadosamente los lugares donde la compartimos. Teniendo en cuenta si la información que compartimos puede afectar a otras personas. En el siguiente video, Mauricio nos mostrará cómo proteger nuestra información privada. Para no perderla y evitar que los atacantes accedan a ella. Gracias. 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 Gracias.